Hey yeah, hey yeah, na-ra-na, na-ra-na Sal Jason, una vez más Hoy yo soy aquí, imaginándote mi amor por qué se fue Si éramos felices por qué, por qué lo nuestro terminó Solo quiero entregarte una flor en las mañanas y decirte que te amo Decirte al oído que te amo, lo mucho que te amo Quiero volver a sentir tu piel, bailando conmigo otra vez Cuando en aquella fiesta el corazón te entregué No me digas que no, que yo quiero volverte a tener Yeah, yeah, yeah No sé si me olvidaste tal vez Pero yo nunca olvido lo que mi corazón le entregue Y quiero que un día nos volvamos a ver Para decírtelo que no te pude decir Escucha, amor quiero volverte a ver, volverte a besar Como lo hicimos aquella vez Cuando me dijiste que me amabas Yo no quiero que alguien que le entregue el corazón Me lo devuelva en el pedazo como lo hiciste tú Que yo quiero amarte por siempre hasta el final Luchar contigo a tu lado, quiero quedarme No me digas adiós que yo quiero estar contigo Por el resto de mis días, amor Yo quiero que tú me llames igual Como yo a ti El corazón de los dos El amor que tú y yo tenemos No quiero que nunca termine No quiero que nunca se termine lo que tenemos Tú y yo, tú y yo Corazón, corazón No me digas adiós, no Yo me muero si tú no estás a mi lado Dime que no, dime que no te vas No me digas adiós, no me digas nada Yo de ese que me muero si tú no estás conmigo Yo me muero si tú no estás conmigo Dime que no te vas No me digas que no, que yo te quiero Y todo mi día Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yeah